Hola y bienvenidos fans de Levillagames, soy Levillator y estamos aquí en Overlord 2 Continuando, comenzando esta segunda parte de la aventura de nuestro señor oscuro jefe de goblins Vamos allá a empezar En teoría este juego es como un pelín, pelín, pelín más corto que el otro y más mejor hecho Y los esbirros nos pusimos a buscar por todas partes un nuevo Overlord Nos sentíamos como pulgas sin perro Como pulgas sin perro O como grano sin cara Y durante la noche del solsticio en la ciudad de Glacialia Encontramos un principio Mi papá dice que lo encontraron fuera de Glacialia Vale, está súper alta la sensibilidad ¡Ay, mapa! ¡Gracias, Dios bendito! El Lord sabría machacar esas cosas de nieve ¡Pega a los muñecos de nieve! ¡Eres un bruto asqueroso! ¡He roto los muñecos de nieve! Vale, o sea, es un nuevo Overlord En el otro juego también atacábamos con... Sí, es verdad, se atacaba con... Se atacaba con espacio igual ¡Oh, oh! Toma bolazos Vale O sea, es un nuevo Overlord, no es... Pensaba que era... Bueno, es que el antiguo Overlord se quedó dentro... Se quedó en el infierno, ¿no? Dentro del canon Se quedó atrapado en el infierno ¿No tengo magia? ¡Alt! ¡Alt! ¡What the fuck! Botón de mierda ¡Ostia! ¡Como que alt! En mi vida... Creo que en mi vida me habían... Hecho... ¡Ah! Ya tengo esbirros ¡Qué fácil ha sido! Es como... Como en Gru... Cuando... Como en la película de los Minions Cuando les... Les da a los... A los Minions Que es un niño todavía De verdad Estamos matando a los niños A lo mejor es... Esto es la... A lo mejor esto es la... La precuela En plan... Es el único... No, pero es que el otro Overlord Como que salió de una tumba O algo así Ahora lo veremos Ahora lo veremos Estás a todo y sin ver el caos Como venga un adulto Nos va a dar una paliza ¿Puedo sentar en la casa o algo? No Eso sería demasiado bruto Oh, vaya Jope Pobre conejo Desde luego se ve... Se ve bonito Se ve como el anterior Pero un poco más refinado Señor brujo Te estoy viendo Deja de flotar ¿Qué? Yo te enseño el camino ¿Qué? ¿Por qué? Mola Mola como Mola como está puesto el... El anorak este Como si fuera la armadura Alt Cago en la leche No me había acostumbrado a eso Ah, vale ¿Y dónde los llevo? Claro Es lo que pasa ¿No se entiende esto? No, no se entiende Ay, qué pesada eres, niña ¿Qué quieres? Joder Va lo que va, ¿eh? ¿Qué es lo que...? Oh, vale No, espera Eso no es Ahí están rompiendo algo Pero no... No hay... No hay por qué romper esto No sé, es que si no es esto Pero yo diría que es esto, ¿no? No sé ¿Qué más hay? Así abrimos la puerta Ah, vale, ahora Ah, lo apagan Vale, vale, vale Ya tengo No, lo apagan No, ni siquiera Teniendo esbirros O sea, los puedo llevar allá No, la tienen aquí igualmente La tienen aquí sí o sí Ah, vale Por allá, joder Que no lo veía, tío Gracias por ponerme luces Para verlo Ahí Ahí, ya está No lo veía tú Lo siento Vale Sí, igual Ese es igual Que el otro Lo único que me extraña Es lo de alt Supongo que lo acabaré cambiando A la e O algo Porque si no Es imposible A ver Bum Oh De momento no vale para nada Pero Más el de la bola de nieve En la cabeza Oh ¿Veis que le ha enviado Esbirros Que lo maté Más el mouse ¿Qué? Cierra la cabaña Ah, vale, vale, vale Hay que seleccionarla, será Ay, qué guay Engañar al leano borracho Vale Pero es Es muy raro Es un El niño brujo Es un chaval Que de pronto tiene Joder Me cago en el minimapa Gracias a Dios Mira Lo que no sé Entiendo que será secuela Pero no sé Si el overlord Si el overlord Viene antes o después ¿Qué es? ¿Qué es? Hay dulces de color Eh, tengo un huevo Antes no tenía tan pocos Tantos Tantos, perdón Han aumentado Pues el juego El juego me gustó El primero, eh Tenía sus cosillas De que era un juego Un poco viejo Pero me gustó bastante Este espero que También Ah, bueno Ahí Ah, vale Hay que Explotar el gran petardo Se tira ahí encima Maravilloso Descubre que está pasando Uh, que nos atacan Eh, se me han ido los esbirros Adiós Tío, desde luego Está mejor hecho Pero tampoco era difícil No vienen, eh El imperio Habrá un emperador Malo Muéstranos tus seres mágicos Glacialia Tal vez hayan depurado Es Final Fantasy 2 Y del nuevo gobernador Dios Es una cebolla Aquí no hay seres mágicos Solo somos unos simples campesinos No se te ocurra mentir Los tentineras lo han dejado claro Entregada a los seres mágicos O acabaremos depurando la ciudad Si fuera preciso Bueno Eh A lo mejor Sí que tenemos uno No hay Ay, pobrecico No nos separemos Uh Vamos Por aquí Sí, que nos Nuestro lord Nos seguirá Nos va a llevar al castillo Y tal Atacar, atacar, atacar Vale, ya podemos luchar Parece Eh, yo hago daño, eh Parece que no, pero sí Vale, el sistema de combate Sigue siendo el mismo Que es dad click muchas veces Y Y entiende que van a morir El combate sigue siendo el mismo Lo cual me alegra porque Es Tan sencillo como maravilloso Esto con mando también se puede jugar Pero da igual Yo que sé Ah, vale Aquí están los brujos esos Me dan todo el miedo Ah, la habéis tirado Vale Ah, puedo elegir Vale No, no voy a atacar al pueblo Obviamente No somos tan malos Fuma ¿Cómo salgo? Ah, vale Podría atacar al pueblo Pero, eh De hecho podría No sé si podría salvarlos Ah, ya no me deja No, ya no me deja Ah, sí Si se les quedo bien Sí Ah, ahí le da al pueblo O no Da igual Yo los dejo ahí Ah, que hay que cargarla a tope Vale Da igual Vámonos Oh, lobos Ah, oh Que son amigos Hola, qué guapo Que te subes de encima Que van a lomos de lobos Qué guapo Míralo Ostras, pues eso mola, eh Mola un montón Atacad, atacad Vale Los lobos cuentan como montura No cuentan como O sea, no cuentan como esbirro Mira, hay lanzas y todo Van dejando cosas Vale, vale Lo de siempre De momento Lo de siempre Vale, hay arqueros ahí Volvemos Volvemos Uh, ¿en serio Me dais un troll? O ese enemigo Ah, me ha seguido Sí, sí Me sigue Me sigue Ostras Qué guapo Míralo Lo rompe él, ¿no? Es un mega gorila Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale, mono Dale, dale A verlo A verlo sigue quitando un montón de daño A pesar de tener solo un palo O pueden saltar, vale Ah, los que tienen lobos Los que tienen lobos saltan Vale Bueno, bueno Saberlo Dale, dale Uy, esta acaba de aparecer Están apareciendo Madre mía, qué guapo el gorro El gorila ese Se aparta No vale Se cae Es un cíclope What What Ridículo ¿Qué ha colado el ojo? Ha metido el ojo En el hielo Se le ha caído el ojo Hay que enseñarle al muchacho A hacer el mal Y mientras se criaba el mal En las entrañas de la tierra Durante su ausencia Comenzó una nueva era Un nuevo poder Y así fue como surgió el reino El imperio glorioso Todos eran felices Romanos Y los que no lo eran Eran esclavos Y los mataban Les hacían cosas desagradables Pero ahora Es un momento Podemos aguarles la fiesta Aplastaremos el imperio Y volveremos a imponer Ah, vale Iba a decir Que va a ser un niño todo el tiempo No sé yo, eh Los paluzcos rescatan En la lucha de un cuerpo corposo Estadí que consiste en golpear primero Y saltar en mi cadáver después Entonces es otro Overlord Oh Dios Pero este tío no invocó a alguien Este tío no era súper malo Convierte en el Overlord Este viento de glacial Ya se me mete por las partes nobles Así que me quedo aquí Ese casco que lleva Me permitirá ver y oír lo que hace ¿Él bastante listo para conseguirlo? ¿Te apuesto gusano a que no? Yo a apuntar tres ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Entonces es otro No es el Overlord original Pobre Cíclope Ah, es mi amigo Los yetis son animales bastante mansos Y sumamente resistentes Perfectos para entrenarse Con el nivel que tiene ahora Puede atacarlos durante horas Y no sentirá prácticamente nada No hay sitio Vete de aquí ¿Solo caben cinco? Salvajes No sabéis Aprender Vale Aunque parezca poco De la muerte Salos y hirios Me dan una paliza A ese amasito de fe ¡Qué escurridito! Tienes que conseguir Que los esbirros Lo alcancen Vale Ah, vale Ya no puedo pasar Ah, para allá Ahí Ahora Maravilloso Este tío Quiero matarlo Le han puesto voz más Varonil Quiero que muera Ya está listo para el combate Bueno, ha sido muy complicado Consigue 30 esferas de mi Para quedar los esbirros en el averno Eh, cosas Tiene pinta que en este Todo lo de las riquezas y tal Estará Será mucho más útil Que lo habrán hecho mejor Porque en el anterior Todo el dinero Era bastante ridículo Vale Ya para mejorar tu casa Y poco más Ese lugar está lleno de ánima La encontrará en los cazadores Y en los cazados Vale Recoja toda la que pueda Para crear más esbirros Y construir la torre lúgubre Pero el Yeti este no es mío ¿No? O sea El personaje está ahí Pero no No es parte de No es parte de mis esbirros Empezamos a recoger ánima Ay, pobres focas Ay, ratas gordas Oh, pobre pececito Jajaja Empieza la cacería Que cruel es la Que muestre Tienes el primero En la cadena alimentaria Esas esferas que brillan Contienen ánima Recojala Así se irán al averno Con lo que podrá invocar Más esbirros En los portales Sí Como Joder Madre mía Pobres focas, tú Esto es una referencia A los vídeos esos de De gente aplastando focas A ti le gustan mucho Esas bolas de pelo Asquerosas Intente que cambie de idea Ah Ahora puede practicar Consiga toda el ánima Que haya en la zona Fuerte, fuerte Au Esto da igual Por mucha gente que tenga Este no muere Vaya Vaya Al portal De esbirros Para aumentar La orna A estas no podemos Matarlas Aqueles ha quedado Tonto Ya empiezan Los esbirros Que se quedan Atrás Y tontos Eso siempre Será un constante En este juego Ah Sopo Tiene 15 Vale Da igual Van apareciendo focas Oh El jetty tiene una cara Está de super piso De todo Verás Toma el por culo Que bueno Eh Tesoros Ha venido el cofre Hombre Ahí Wow Mira eso Hostia Muere 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 Ah Solo da uno Ah vale No puedo llegar Todavía Eh Un lobo Ah Un lobo Ya Lo he supuesto Ah Míralos Jetty Padre que solo hay uno A pesar de todo Jetty solo hay uno Vale Vale ahí Madre mía El mapa es una gozada Tú Que aún así Aquí aún así Se ve Pero joder Lo voy a pasar mucho mejor Estoy muriéndome del asco Me libera a todos los lobos ¿No? Si Todos los que había menos Pero se puede saber Qué haces Piratas elfos Me llamo Florian Almaverde Hostia puta Y estos son los valientes soldados Del refugio Lleva putas rastas Los poderosos protectores De los refugios Y de todos los seres De la magia Y de la naturaleza Lleva un gorro rastafario Soldados Detened esta carnicería Protejamos a los pobres animalitos Los animalitos Son nuestros amigos No carne de cañón Ah Toma el búculo ¿Qué ha sido eso? Voy a pillar más Que luego siempre falta Ah Mierda Perfecto Qué más me da Lo que da el Yeti Hostia Cuánta ánima Mírala Esos elfos son mágicos Tendrá a nadie Con el refugio Que nos pueda servir ¿Algo más? Vale Hay más por allí Poderfocas tú A ver Yo creo que ya El porcentaje Se entiende que será Como en el anterior juego El porcentaje de daño De los esbirros Si los vamos equipando Más lobos Empiezas con cinco En el otro juego Empezabas con menos horda ¿Tengo el hechizo? Ah, sí, sí que tengo Por allá Como ahora Mora la horda La horda ha montado Madre mía Pues ahora que hay mapa No hay excusa Para dejarme cosas Así que mal Hostia Que vienen Vale Vale A ver Sí que llegan Vale Ah, vale No es por aquí Por aquí Hay lanzas y cosas Pillardas Se ve así como que mejora El nivel de estos ¿Cuándo he perdido Hoy los birros? No, es que hay que estar Quitando ahí Ah, mira Ahí me están Ahí me están luchando Pero no vienen más Así que ¿Es un atajo eso? Ah, no Bueno, sí Pero para más adelante Ah, la misma ciudad ¿Estará la mujer? Seguramente Este la chica Y la chica la salves Joder Soy yo más fuerte que nadie Perfecto Precioso Alt Es el peor botón Que se me ocurre Para más chiquizo Obviamente habrá peores Pero No sé Es muy raro De dar Más elfos Pero ya había matado Ya al de las rastas ¿No? Al jefe Más lobos Ah, no Vamos para allá Oh Ánima Que luego me hará falta Me da combate final Ah, le están dando poder Le están dando poder Con Vale, vale, vale ¿Qué tal nuestro cuerpo Descienda? Pero nuestra mente Sube a un plan espiritual Más alto ¿Ha matado a mi bebé? Ah, no Lo he dejado tontos Ya llegará el momento De perder a todos mis esbirros De golpe ¿Por qué llegará? Es Donkey Kong Ay, pobrecito Pobre bicho A que se lo come Como si los seres mágicos No tuviéramos ya Bastantes problemas Con el imperio Sin que llegara gente De tu calaña A aniquilarnos Ahora nos vamos A que se lo come Ah, se lo lleva Pongamos rumbo Al refugio Ay Pues sí que se han llevado Al bicho Ay, qué mono Deberíamos seguirlos Ojalá tuviéramos A los zarcos Ya que saben nadar Parece que tendremos Que buscar otra forma De llegar a ese refugio Suyo Va a ser una guerra De criaturas mágicas Contra humanos Algo como Shrek Pero Conmigo Porque eso molaría bastante ¿Puedo abrir el mapa De alguna manera? Vale Oh Vale, se pone el estandarte Eso es igual M M M de mapa No Pero ahí no llego Ah, bueno No, sí Tengo lobos ¿No? Ah, no No pueden llegar No, no No pueden Hay enemigos y tal Pero no sé No No se puede ir por allá Pero es allí El punto Tiene que ser por aquí No hay muchos más caminos No hay muchos más caminos Ah, no Por aquí no bajamos Vale Entonces no parece Pues nada Volver Que asco Tener un mapa Y no poder abrirlo al completo No ayuda entonces No me han dado una misión ¿No? No sé Ha habido un iglú Supongo que volver Porque si no Que si no No, es que pone para allá El punto pone para allá Entonces por mucho que vuelva A lo mejor por aquí O algo así Rodeando No No, ni de coña Tiene que haber un momento A ver si puedo Eh Ah, en serio No hay controles En serio No puedo No puedo cambiar los controles Tío No, esto no es Vaya Es que todo esto ya lo he hecho Estoy retrocediendo Vale No sé Será para allá Algo no habré visto Es que Ha dicho el otro No podemos avanzar Si tuviéramos a los zarcos Pero los azules No los tenemos Vamos y no creo que los tengamos Ya de primeras Claro Pero por aquí no puedo ir ¿Verdad? Aunque sí que puedo No, no No saltan Ni nada No llegan No llegan a saltar Pero hay que ir hacia allá ¿Desde allá o algo? No, no lo sé No, es que no hay nada aquí para Para avanzar El único puente es aquel ¿A que será? ¿A que será ahí o algo así? Tiene que ser, ¿no? Joder, ahí no van Ah, es ahí ¿No? Míralos Joder Qué asco Toda la vuelta para nada Soy idiota Qué es lo que cogen Son pociones de salud No sé, ese imperio tendrá sus mierdas Necesitará sus maderas Para sus cosas de imperio ¿Qué he dicho? Que use magia Ok No podrá entrar en algunas zonas Con esas monturas Como todos los animales primitivos Los lobos tienen miedo al fuego No se preocupe Seguirán aquí Cuando Menuda mierda De excusas Para no darme lobos Los lobos Los animales primitivos Tienen miedo al fuego La gruta del refugio Hostia Hostia El emperador Pensé que te gustaría conocer A los valientes Que han atrapado Los seres mágicos De la zona Y si lo matamos Ya está Y estos han tenido suerte ¿Qué te pasa Maximus? No Me llamo Campanita Tintineante De los bosques ¿Estás de broma? Podéis venir todos A visitarme Cuando me vaya a vivir A mi nuevo champiñón ¿Pero qué es esta mierda? No sabemos ¿Qué es esto? Podéis visitarme Cuando me vaya a vivir A mi nuevo champiñón Si lo matamos Joder Si lo matamos ya Si lo matamos ya Nos libraríamos De un juego entero Si hubiéramos atacado Un momento pensaba Que tenía 711 de ánima Y me he asustado Porque esa es mucha ánima Estaban pegando A la barricada Ellos Mola que vayan Súper disfrazaditos En este juego En teoría hay como más Más disfraces distintos Y tal Hostia Hostia Bienvenido al refugio Ser mágico No No dejes entrar A este salvaje Dríade Odía todos los animales Bonitos y suaves Como nuestro pobre amigo El humor El humor de este juego Me puede Seguro que cuando tenga Más poderes Encuentra la forma De evitar Esa molesta planta El humor de este juego Es tan ridículo Que es precioso Parece una peña De la verno No se que habrá pasado aquí Pero nos viene muy bien En cuanto Pestoño Pueda crear un portal Podrá enviarla Ah vale Ya la hemos pillado Vale En cuanto Lleguemos a algún punto Lo dejamos 75 Hostia Dice que la piedra De conjuros Que robamos Es de los gnomos Ahora O está declarando La guerra O quiere que se case Con su lirón ¿Con qué? ¿Con su lirón? Sin duda Es un acto De agresión No podemos tolerarlo Extermine a esos gritones Coño de la madre Mata mil gnomos Mil gnomos Pues estamos locos Hay que mueren de un golpe Pero mil gnomos ¿No son muchos? Mil gnomos Su padre Ah vale A lo largo del juego De nuevo El día del banquete En el solsticio De invierno Para acabar Lo que dejó A medias La venganza Es un plato Que se sube frío Y de tanto A ver Ha llegado 27.000 Obviamente Esto no se hace ahora Esto se hace El gobernador El gobernador Dijo que quería Ana de relleno En el banquete Hostia Joder Qué susto Si los espíritus Podrán llevar La piedra De conjuros Hasta el haberlo Le empate A una oleada De energía maligna Lord No estoy seguro De qué conjuro Ha desbloqueado Si se encuentra Algún aldeano No dude En usarlo Como cobarde Vaya hombre No puedo pasar Por ahí Alpa Matado O sea Tenemos suelta Para someterlo No entiendo El hechizo A ver Ah vale Ahora Guau Oh Vale Vale Ok Vale Vale Prefiero más Lo de someterlos Vale 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 Puedo pasar por aquí Si hago eso No 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 llego Vale Así mejor ¿Pero esto cambia algo? Ah, los tengo como... Son parte de mis esbirros Sí, son como mis esbirros Bueno, no sé Entiendo que si tengo aldeanos no les atacan Está muy lejos Bueno, sigo sin entender bien para qué sirve eso ¿Pero cuál es la misión ahora? Cruzar Vale Lo que no sé es que se supone que tengo que hacer ahora No pueden pasar Para allá no es, para allá tampoco Y si vamos Y si vamos solo los aldeanos y yo No, sigue tirando Entonces, ¿para qué vale someterlos entonces? Ahora no me sale ninguna marca de objetivo A lo mejor volver Voy a volver Ah, no, no puedo No sé Me sale para allá Pero para allá No sé si es un objetivo O si es un... Otra cosa Eh, hay más cosas No sé qué es eso ¿Es lo de que me da más vida o...? Entiendo que sí Nah, pues... Muy bien Parece que podemos seguir por aquí Pero no, por aquí es por donde hemos ido Así que no tengo claro ¿Qué me da eso? Una mejora de mando Ahora puede tener a más esbirros Y el campo de batalla Oh, perfecto Pero eso no soluciona nada Es que... No es que pueda dirigir a esta gente No es como si pudiera dirigir a mis aldeanos ¿Cómo? Ya, pero que no me vale para nada tener esclavos, ¿no? No es que están muy lejos Están demasiado lejos Joder, pues no sé lo que tengo que hacer Qué novedad, ¿no? En este juego Porque a los humanos A los humanos no puedo dirigirlos Entonces no sé para qué valen Nada, tampoco No, de verdad que no... Que no pillo lo que tengo que hacer ahora Qué mal, ¿no? Ya vuelvo a tener tres Pero... ¿Qué? Es que no... No valen para nada La he matado No me digo Es que tampoco es que haya que... No hay nada como un poco de sangre de cañón Si se ponen pesados No duren en darles una buena paleta ¿Pesados de qué? Si es que no hacen nada Ya se ha cansado de lanzar conjuros, Lord No olvide usar sus poderes mágicos Vamos ¿A qué espera? ¿De qué hablas? ¿Que tú usas el otro hechizo o qué? Usa el conjuro para matar a aldeanos Ah, para matar Ah, ya le hay que regresar Me cago en la leche Seré imbécil Vale Solo había que hacer el hechizo Joder Bueno, ya llevo una hora Lo vamos a dejar Ahora cuando tome el control de nuevo Tener siervos no vale para nada No, de momento El haber no lo ha aceptado como señor Lo sabía, lo sabía Haz el favor de calmarte, temblón No queremos tener más accidentes Pues sí, es nuestro verdadero Overlord Es literalmente igual que el anterior No queríamos tener que enterrar a otro candidato Pero el Overlord El otro Overlord no estaba en el infierno El Overlord será su nueva sede de poder Por el momento está un poquito tenebroso Pero ahora que está usted Sí, fue la cima del Averno Y ampliar el sistema de túneles De este modo podremos llegar a otras zonas del mundo ¿Y qué pasó con el antiguo Overlord? Esta gente los sobrevive a todos Nada mejor que un poema Para conmemorar el acontecimiento ¡Ay, Dios! Ya empieza En Glacialia había un niño Que en la ciudad causaba pavor Ahora que el niño se ha hecho mayor Hostia, que puto asco me da este tío Lo siento muchísimo A veces no hay forma de pasarlo Y no será porque no lo he intentado Es que en verdad es inmortal El señor, además de servirle Para que pueda posar su maligno trasero Me permitirá teletransportarse por su dominio Y además le informará sobre las últimas misiones Pruébelo y luego me dice Si quiere dar una vuelta Perfecto Los esbirros están muy emocionados Por su presencia, Lord Wow Tiene que ser incomodísimo Hostia Oh Eso son las misiones, ¿no? Perdone que lo moleste Pero el imperio ha tenido noticias De su visita a Glacialia Y está intentando llegar Al averno He venido para decírselo He pensado Que después de ocuparse de Borius Quizá pudiera considerar recompensarme A lo mejor, no sé Nombrándome alcalde de Glacialia Cuando la conquiste Bueno, cuando no esté ocupado, señor Quizá Solo los domingos Los domingos por la tarde, tal vez Venga Sé tú el alcalde Sé el alcalde los domingos por la tarde Digo Nuestras funciones Vale, que ir a Glacialia No podemos permitir que el imperio Tocie las riendas en Glacialia O empezarán a creerse que les pertenece Tenemos que encontrar a los mermejos en el refugio Para superar esas barreras de fuego Ah, vale Hostia, como mola Mola más que la torre del primero Verdadico Dentro del canon ¿Qué pasó con el anterior Overlord? Bueno, sí Esto en el siguiente episodio Dios Bueno, ala Próximamente más Un saludo y hasta la próxima Adiós